Con el objetivo de brindar una mejor imagen a la Junta Auxiliar de Metepec, perteneciente al municipio de Atlixco, alrededor de 200 personas realizarán la limpia de este lugar. Así lo comentó el presidente auxiliar, Jurem Barrera. Vamos a tener un servicio comunitario, de parte de una congregación en la que vienen 200 gentes a Metepec. Vamos a tener sistema de limpieza, en lo que son guarniciones también, quitar hierbas, también reforestación, pintura también para las guarniciones. Y bueno, vamos a estar desempeñando algunas actividades aquí en el pueblo. Metepec es un pueblo bastante, ya es grandecito, ¿no? Y ahorita con las lluvias, pues la hierba crece. Entonces necesitamos que también haya mantenimiento. Necesitamos hacer estas actividades en conjunto con algunas personas que están dispuestas a ayudar a la comunidad. En este caso es una labor comunitaria que se realiza con 200 personas para la Junta Auxiliar de Metepec. Espera que los ciudadanos se puedan sumar a estas actividades, ya que los resultados serán para todos. Hay gente que participan ayudando fuera de su casa, ¿no? Y los veo barriendo. Pero también sería bueno que nosotros como ciudadanos de Metepec participamos en esta actividad, ya sea en todas las calles, nada más con los operados, sino también en lo que son las otras áreas, ¿no? Por ejemplo, lo que es a orilla de Metepec, camino al OVNI, está bastante descuidado. Aunque sube el camión recolector de basura, está bastante descuidado. La gente tira la basura con bolsas, ¿no? Y eso nos hace hacer un... hace que esté descuidado también un poco la carretera. Y enfatizó que también ya se atiende la cuestión de los árboles que se encuentran en riesgo de caer, principalmente en esta temporada de lluvia. Ok, sí, ha habido ráfagas de viento en las que tomaron bastantes árboles la última vez. Y tenemos uno o dos árboles en los cuales ya se tienen los permisos para podarlos, ¿no? No podemos quitarlos completamente. Ya están los dictámenes de protección civil. Y bueno, en su momento ya se podarán. ¿Esto es dónde está? Hay uno que está dentro del Zócalo. Y está también colinda con la México, la calle México. La limpieza comenzará a partir de las 9 de la mañana, el día 27 de julio, hasta la 1 de la tarde, por lo que esperan que sean más de 200 personas participando. ¡Gracias!